Después de 75 días de huelga, el Gobierno continúa sin atendernos y vamos a hacer un entierro simbólico del Estado en el que tenemos nuestra Administración de Vicente. Continuamos a la espera de que el Ministerio se digna llamarnos para convocar mesa de negociación y darle solución definitiva a un conflicto que ya dura demasiado y perjudica a todos los ciudadanos.